Dirigentes y trabajadores del perrocarril de Imbabura, el señor Marcelo Tapia, secretario del Comité de Empresa, el señor Telmo Lara, técnico y supervisor de la vía de empresas de perrocarriles del Ecuador, continúan con el sueño de la rehabilitación del tren, pero este sueño sobrepasan los límites para la provincia de Imbabura y Carchi. Muchas gracias señor Orlando Cabrera como periodista de la provincia de Carchi. Prácticamente quien les habla es Marcelo Tapia, soy el secretario general del Comité de Empresa, quien me acompaña aquí junto a mí es el compañero Telmo Lara, técnico y supervisor de vía de la empresa de ferrocarriles del Ecuador. Prácticamente nosotros, vuelvo a recalcar, hemos sido los gestores de todo este tema tratando de reactivar y rehabilitar el ferrocarril, no solamente a nivel de la provincia de Imbabura, sino a nivel nacional. Todas las gestiones y los trámites y procesos que se han venido realizando como ex trabajadores, la hemos hecho desinteresadamente a raíz de la emisión del decreto 257 que Lenín Moreno en el 2020, prácticamente dispuso la liquidación y posterior extinción de ferrocarriles. Nuestra lucha ha sido ardua durante más y ha entrado a los cuatro años ahora prácticamente en la que nos encontramos. Sin lugar a dudas, aquí en la provincia de Imbabura, tratamos y queremos que no solo la provincia se vea beneficiada, y más que todo al ser considerada un ecoparque mundial o un geoparque también adicionalmente, como la primera adscrita a la UNESCO como geoparque mundial. La ruta del tren La Libertad Ibarra-Salinas-Ibarra es uno de los ocho destinos turísticos de los ferrocarriles del Ecuador. El tren, el ferrocarril, sería parte indispensable de esto, de este adelanto y beneficio para que el turismo se vea beneficiado, no solamente como manifiesto a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Nos hemos reunido con entidades y autoridades a nivel nacional y provincial, pero no han sido parte primordial para ellos. Pero nosotros nos hemos visto en la obligación de darle a la provincia de Imbabura ese beneficio de que la reactivación del ferrocarril va a beneficiar no solamente a la ciudad de Ibarra, sino a la provincia. Y por qué no decirle extendernos mucho más allá, a la provincia del Carchi, al sector de la Concepción, que prácticamente sería y están adyacentes a la línea férrea y como parte y sectores productivos, que se verían prácticamente y necesariamente beneficiados con la reactivación del ferrocarril. Han pasado gobiernos que no han tenido decisión ni voluntad. Hoy esperan que con el gobierno de Daniel Novoa logren este sueño de la línea feria, ya que son 150 años de historia. Que los gobiernos se unan a esta lucha, se unan a lo que nosotros queremos lograr. Pero ahora, con este nuevo gobierno de Daniel Novoa, lo que queremos es que se logre con decisión y voluntad para que el beneficio no sea solamente a un cierto sector determinante, sino a nivel nacional. ¡Que viva Imbabura! ¡Que viva! ¡Que viva sus proyectos! ¡Que viva! Reportó Orlando Cabrera para el semanario cachense.com digital para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño.